Buenas, bienvenidos, están en Canal San Roque Televisión... ...en el momento del avance informativo correspondiente... ...a esta jornada meridiana de la semana miércoles 15 de febrero. El alcalde detalla el octavo plan de asfaltado... ...y la primera piedra de la residencia de la Bahía. Satisfacción municipal por el aumento de empresas en San Roque. De premiados en el certamen de cartas de amor. Varias detenciones de la policía local en distintas intervenciones en pasadas jornadas. Este miércoles, últimas proyecciones de la sección oficial... ...de la décima muestra de Cines Super 8 y 16 milímetros. José Luis Domínguez habló en una conferencia sobre el proceso de aparición... ...de la ciencia y la filosofía. Esta semana en la tribu habrá manualidades y juego. Stoikov recibe el trofeo como mejor jugador de enero en la liga Smart Bank. Este sábado, concentración de escuelas de rugby andaluzas en Pueblo Nuevo y San Enrique. Participación de dos jinetes del Dresage en un clinic de la Selección Nacional de Doma Clásica. Ahí queda, ese es el avance informativo en este miércoles 15 de febrero. Como siempre son apuntes informativos que pueden ampliarlos en nuestras páginas en Internet... ...en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!